Latinos, no viven en Estados Unidos, vayan a votar. En nuestras próximas elecciones ustedes pueden cambiar el mundo entero. Y esto es Game of the Power, que dice así. La policía se está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancará el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo fiel. No hayas los bordos del gobierno, no hay personas que se están enriqueciendo. ¿Quién se que vive en la pobreza? Nadie dice nada porque nadie le interesa. Esta gente de arriba tiene fiesta, no hay más gente que quede que caiga tus cabezas, siempre das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Nosotros fuimos potencia mundial, somos pobres porque nos manejan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!